¡Un momento! No es cierto Solo quédate silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Te junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Me he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Solo espera un momento Solo diré un beso Solo quédate silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Te junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Que fuerte en el aire Dí que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Dime que esto no es cierto Solo quédate silencio Solo quédate silencio Acaríciame un momento Te daré el último beso No, 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 no Guardaré mis sentimientos Solo quédate silencio Y me iré lejos de ti Solo quédate silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Te daré el último beso Haga lo que le digo, procurador Quiero que se suspende ese concierto como sea No sé, no sé Si necesita la orden para llamar el lugar Consíganla Yo voy para allá Una cosa Lleve a toda su gente A todos sus hombres No sé ¿Cómo para qué, procurador? Escúcheme bien Quiero que se lleven detenidos esos muchachitos Y que hoy mismo los refundan en la cárcel Quedó claro Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Este amor Todo Es tan fácil que no sé Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dure el amor Pero No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Nuestro amor ¡Venga, teatro, metropolitán! ¡Arriba! Y es así Así es Así es Y no hay nada que hacerle Es así Así es Es así como sucede Este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así Así es Y no hay nada que hacerle Es así Es así como sucede Este amor Muchas gracias a todos Por venir, chicos De verdad, de verdad Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Porque Ustedes son los que van a poner Una sonrisa en toda la gente Que está olvidada por los políticos Claro que cabe mencionar Que no todos los políticos Son iguales Quiero pedir un aplauso Para el secretario León Bustamante Que vino con nosotros Y está aquí en el público ¡Un aplauso muy fuerte para él! ¡Gracias! 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 León, ¿qué haces aquí? Déjame felicitarte, Alma ¿Y por qué? Por tu hija ¿Me estás hablando sarcásticamente O es en serio? No, no, no Alguna vez te hablé sarcásticamente ¿Qué pasa, León? ¿Qué problema tienes? Tienes una hija muy inteligente Tienes que tener cuidado Porque esa inteligencia Sin dirección Y sin límites Puede ser muy peligrosa, Alma ¿Sabes a qué me refiero, no? No Discúlpame, pero no sé A qué te refieres Además, no creo que tú seas Un muy buen ejemplo de padre Que digamos No, no soy ejemplo de nada Pero No tengo la suerte De tener una hija tan inteligente Mi hijo Diego Es frágil como su madre No es como sus hermanos Que están estudiando en Cambridge ¿Cómo puedes hablar así De tu hijo, por favor? No te preocupes Por defenderme, Alma El porte y mi papá Siempre va a ser así No va a permitir que... No te hagas el valiente Ahora te vas a enaltecer Oiga, bueno Tampoco lo traes de así ¿Me vas a aclarar una respuesta? ¡No, déjelo! ¡Vas a aclarar! ¡No, no, no, no! Vas a aclarar muy las cosas, hijo ¿Está bien? Vamos Mamá Ve cómo lo tratan No es justo que el señor Traté sea viejo, caray Ya sé, mi amor Que no es justo Tranquila, por favor Esta ocasión no es para que estés triste Ni para que te enojes, mi amor Acuérdate cómo te fue con la gente Cómo te gritaban Cómo bailabas, mi reina Fuiste la reina de la noche ¿Cuál es lo que tiene razón? De verdad Por mí No hay palabras para explicarlo El ver cómo había tanta gente Y que cantaban las canciones Y que bailaban Sí, bailaban Y gritaban Ha sido una emoción más grande, mamá Te lo juro que Quiero llorar Pero no voy a llorar No, no lloro No, no lloro